Barim pom, barim pom, barim pom, ping, 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 ping Triste y aluminada, por la luz de la mañana, llegó y me dijo que era esperanza vana, donde a la vez mejor me duermo yo. Quisiera hacer una esperanza morena, para estarte mirando en una redoba de oro, pero, trigueñita, no más que me acuerdo lloró, quien tiene la culpa, usted que me abandonó. Triste y aluminada, por la luz de la mañana, llegó y me dijo que era esperanza vana, que era esperanza vana, llegó y me dijo que era esperanza vana, que era esperanza vana, llegó y me dijo que era esperanza vana, que era esperanza vana, llegó y me dijo que era esperanza vana, ¡Papá! ¡Papá!